Por 50, y nosotros medimos este predio que tenemos acá, casi yo diría en un 96-97% nos da la medida. Vino el arquitecto Luigi, vino acá, le planteamos esta necesidad y este terreno, y nos dijo, señores, no hay problema por un complemento que nos haga falta, podemos hacer algún tipo de modificación. Entonces, nosotros nos sentimos contentos, pero posteriormente nos dice, los requisitos, señores, son directamente la escritura, y por eso en alguna ocasión, incluso de parte de ustedes, han escuchado ese comentario, cómo va a ser posible que no tenga escritura ese terreno, y no tiene escritura. Desde los 80 o 90, nadie se preocupó, importarle que este terreno quedara a nombre, en el registro de la propiedad, a nombre de la municipalidad. Entonces, empezamos a encontrar nosotros algunas dificultades, pero para hoy día quiero decirles que nosotros tenemos contratados dos abogados, para que empiecen a agilizar este trámite. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que este polideportivo se construya en cajones, porque es el lugar para nosotros, idóneo. Como una segunda alternativa, está el predio de aquí de IMEF, que pudiera ser que ahí se construya, pero aquí es donde nos detenemos, y nosotros dijimos con el consejo, señores, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a cumplir con lo que les prometimos a la asociación, a la directiva, empezamos a construir laderío, empezamos a construir techado, y logramos nosotros avanzar en este caso, echaríamos, ahí sí que todo, toda esa inversión, prácticamente estaríamos perdiendo esta inversión. Entonces fue cuando tomamos la decisión de decir, esperemos, esperemos unos días. Y la otra cuestión también que debo resaltarles, que para el Ministerio de Cultura y Deportes, ellos pretendían construir este año. Y entonces dijimos, bueno, si es este año, pues esperemos un poco. Yo a Giovanni, yo le dije, Giovanni, esta es la información que tenemos, creyendo que les iba a pasar la información a ustedes. Entonces, por lo mismo es que, como que hemos detenido esa inversión. Comentario que se los voy a hacer. El otro día, cuando surgió críticas, inconformidades, algunos de los miembros del Consejo dijeron, ¿y por qué no empezamos a construir, pues? Y pase lo que pase, construyamos, para no tener conflicto. Pero en el caso mío, les decía, señores, tenemos que ser también eficientes en la administración. No podemos nosotros construir ahora, y ya dentro de un par de meses, echar a perder lo que se construyó. Esa es la razón, corros, y se los digo.